Uno de los principales problemas que acontecen en el país y en nuestro estado es el de la pobreza, un malestar que consume a la población, impidiéndole tener una buena calidad de vida. De acuerdo al informe de este año sobre la situación de pobreza y rezago social de la Secretaría de Desarrollo Social, Oaxaca se encuentra en el primer lugar de pobreza a nivel nacional, lo que significa que retrocedió del segundo lugar al primer sitio en el periodo de 2000 a 2015, esto contando con un porcentaje del 67% de su población en pobreza y con el 28% en situación de pobreza extrema. La pobreza se considera cuando se tiene una de las siguientes carencias sociales, rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de una vivienda, servicios básicos en la vivienda y el acceso a la alimentación. Por su parte, la pobreza extrema se da cuando se tiene tres o más de estos indicadores. Los rezagos que tiene la entidad se presentan principalmente en indígenas, un sector de la población que se posiciona como uno de los más desprotegidos y vulnerables, situación que les impide participar en procesos sociales. Si bien se han reducido mundialmente los índices de pobreza, no es suficiente para sostener una digna calidad de vida y para combatir todos los problemas que tiene cada uno de los oaxaqueños en pobreza. Gracias. 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 Gracias.